Pero realmente la situación del COVID pasó de pandémico a endémico. Eso no significa que tengamos que bajar la guardia. El gran reto de nuestro tiempo va a ser los problemas virales y en cualquier momento se pudiera presentar algún otro. Hay que seguir con algunos cuidados importantes. Esta pandemia nos dejó muy claro que el que tenga comorbilidad siempre va a tener un riesgo. Independientemente de los tiempos, hay que cuidarse. El paciente obeso, el paciente hipertenso, el paciente con algún problema cardiovascular, el paciente con problemas metabólicos, aquel que tiene alguna inmunodeficiencia, van a tener que mantener siempre la guardia. ¿Cuáles son las cosas que sugerimos? Cuando menos una atención médica anual para cualquier persona de manera ordinaria. Esto nos va a permitir evaluar cómo estamos y qué tenemos que hacer. Aquel que tenga algún incidente de enfermedad, no hay que automedicarse. Las cosas cambiaron. Ahora podemos estar enfrentando un problema grave y el médico es el único que puede determinar esto. El estilo de vida saludable es el gran reto. Comer bien, tener una dieta bien balanceada, tener un buen nivel de ejercicio, evitar factores de riesgo, alcohol, tabaco, comidas mal balanceadas, el sedentarismo. Creo que nos dejó una enseñanza importante y creo que mucha gente ya está entendiendo que realmente el autocuidado es la mejor medida. A pesar de que ya pasaron dos semanas del inicio de feria, no tuvimos ningún efecto, no creció el problema, no hay presencia. se van a mantener los casos como sucede con influencia o con cualquier otro problema viral. No hay presencia total.